Por cierto, he pensado una cosa Dime ¿Y si te haces tú el TP random y volando te vas lejísimo? De hecho es lo que te iba a decir ahora ¿Sabes? Porque yo con el sprint este volando es como Recorro mil bloques en menos de un minuto Yo la zona de caña de azúcar que tengo aquí abajo no la voy a tocar ¿Por? Porque me van a perecer de mueres Lo hago yo Yo lo que te iba a decir es que si te quieres hacer el TP ya No, no, todavía no he terminado Yo hasta que esto no esté como yo quiero Escúchame, te haces el TP ya Yo me voy contigo Ya lo haces tú Y protejo Yo que sé Un 100% Y ahí voy a orden Vamos a Vamos dejando ya el azul Que es Voy ordenando ya las cosas Porque si no Hacer toda la mudanza va a ser complicadísimo Porque encima tengo que coger todas las cosas Y todo eso O sea A ver Lo primero Lo primero va a ser terminar la última mina ¿Vale? Eso Porque para mí es algo personal eso Ok Bien Paso 2 Luego ya Si quieres Hago eso Si puede Si puede Si puede Si puede Perfecto Si como tiene la HIP Básicamente nos vamos a hacer un TP random y nos vamos a ir a tomar por culo Porque Como con el tiempo se va el guardado Pues que voy a hacer Que voy a generar un montonazo de mundo Que encima le va a dar lag al servidor en general Y no puede hacer nada Porque es terreno generado y ya está Y el mundo es infinito Entonces nos vamos a ir a tomar por culo y ya está Y así Porque vamos Otra cosa Tampoco le puedo hacer Es que También le he avisado De que su casa La han destrozado también Si En plan La de este servidor La del servidor número 1 Porque él se había mudado a la 2 Y me dice Buah Que pues Luego me meto Y hablo con Pelayo Porque Y yo A ver Hablar con Pelayo puedes hacerlo Pelayo no va a hacer nada Somos sinceros No A ver Tampoco puede Tampoco se le puede pedir Pero a Salomo Yo ya he puesto la queja Le he mandado reportes Y Yo le he dicho al otro Disfruta lo robado Y ya está Por suerte Venía a la otra tienda Donde cogí Y metí un montón de cosas De materiales y tal Y ahí más o menos Puedo apañármelas Bueno Que por cierto Es que yo no le iba a faltar el respeto Yo le iba a decir Disfruta lo robado Ah ya Eh bueno Por cierto Me voy a comentar en el móvil Porque tengo que reiniciar El ordenador Otra vez Porque no para de Vale No para de echarme Eh Mina 1 destruido Así que Ahora te vas a oír Vale Oh no Bueno Mientras reinicio el ordenador Y tal Y así te oigo yo a ti Vale A ver Ahora me Desde aquí Voy a destruir Cosos Porque ya me acuerdo Que por aquí Había lava ¿Dónde? No me acuerdo Pero En la cima Había lava Me acuerdo Me acuerdo En el centro En el centro De hecho La estoy escuchando ya Ahí estás Disfruta la lava Ay rey ni lava Aleluya Ay rey ni lava Bueno no Quería yo luz Padre mía Por cierto No te escucho Por si Estás hablando No te iba a escuchar Ah vale Que básicamente Me he metido Del teléfono Para que no se corte La llamada Mientras me inicia Esto No por otra cosa Ah va 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 De hecho Si Miras el chat Del directo Es que me he metido Al directo Ah vale Estás viendo Lo que está haciendo Pero el destrozo Bueno Viva el destrozo Ya que me va bien Tío Para hacer la mierda Que estoy haciendo Echa por el lado No pero coge los suministros Para que Si tenemos como Tropecientos mil millones De estas cosas Va Tú tranquilo Si yo O No 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 No, no, no. 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 Hoy me he caído. No, no. 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 de irnos podemos hacerle una zona circular a todo el perímetro del almacén y ponerlo todo de lava y luego echarle agua y creas con esto pero eso le va a dar igual y con una fila y el techo sí que lo tiene protegido en el almacén sí porque se protege todo estoy en modo olfateo activa de los subtítulos las cincuenta de alabanza fácil olfateo lava huele a muerte ahora voy a ver quién está conectado nada estaba viendo si me estaba conectado y tal si 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 ves al pipe bits avisa no no está tome su remodelación de mina esta parte también también la voy a quitar a ver un poquito por aquí un poquito por allá un poquito por aquí un poquito por allá olfateo no está olfateo no está bueno lo que te estaba diciendo que te hagas el tp si si se me ha vuelto a hacer el tp random para que básicamente nos podamos ir mudando ya va o sea yo sigo aquí farmeando pasta o sea yo sigo aquí farmeando pasta básicamente pero tú te te piras no que lo hagas tú volando porque así es más fácil he Zi if pero que luego yo vuelvo y farmeo dinero ah si vale pues voy para allá esperate si cómo se hace no perdleton nada no ¿Con el TP random? Sí No pierdes nada ¿Segura? Segura Si quieres ahora lo compruebo Si te esperas lo compruebo Vale Te recuerdo que mi inventario ahora mismo cuesta mucho Y si llegas a perder algo por algún tipo de comando Se te devuelve Y si no lo hacen pues pon una denuncia A mí Yo me he cambiado hasta la tecla Q Para no soltar objetos ¿Sabes? Has puesto el 9 creo ¿Sabes lo que sí que vas a hacer? ¿Por qué? Ponerme lo de... Porque como yo soy premium Sí Voy a activarme de nuevo lo de... Lo de premium, ¿sabes? Que nadie pueda conectarse en mi cuenta Ah, sí Porque... ¿Cómo se hacía eso, tío? Yo no... Eso no sé Bueno, me guardé un montón de cosas En los cofres privados que hay en medio de todo Me he guardado un montonazo de cosas Que ni siquiera me acordaba que tenía Por supuesto Mi república me la puedo llevar, ¿no? ¿Qué ha protegido la república? O sea, normalmente me gustaría Pero ahora mismo no Ah, bueno, pero me puedo llevar los paneles republicanos No me dejas hacer TP Espérate Ayuda No me ayuda Relas Survival Volver Volver Menú Excepto Menuar El tío me habrá quitado un montón de cosas Pero lo que nunca nos quitará Es La destrucción que le estoy haciendo por gilipollas También lo que puedes hacer ¿Qué? Estamos en las coordenadas Tal Si quieres Puedes tirar Yo que sé Es que No me dejas hacerte ¿Vos sabéis lo que voy a hacer después? ¿Eh? ¿El qué? Eh Puesto que esto Voy a dejar cosillas ¿Vale? O sea, no voy a coger todo Todo Y después Cogeré las coordenadas Y diré Me mudo Aquí tenéis las coordenadas Por si que queréis coger algo ¿Sabes? Eso se puede, ¿no? ¿No? Eh ¿Cómo? Decí en plan Sí, que me voy Que en plan del sitio donde estoy Que si Dar las coordenadas Si alguien quiere ir pa' allá Y coger algo Que vaya Eh Sí Como tal Si se puede Vale, vale Yo por si acaso Pregunto Vale Eh Han cambiado el TP ¿Cómo? Que ya no es el TP De En plan De Que te llevaba A mil bloques A lo mejor Del spawn O menos Ahora te lleva A máximo Diez mil bloques Vale Pues calculamos Diez mil bloques Y No, calculamos No Eso es Me pongo a volar Pa' delante Media hora Y ya está Vale Ya puede Eh Vale No pasa nada O sea Eh No sé Si te vas a Pones Eh Comand Te escribo el comando Por pasa Eh Por Discord A poder ser Que es que ahora mismo Estoy un poco Como en peligro ¿Sabes? Estamos en conflictos Con zombies Vale O sea Alexis tampoco está jugando ¿Quién? Eh Salud La persona a la que le he Cogido las sueltas Si, si, si Ah, pues entonces Cógele todas No, es que Le he enviado un audio y tal Y me dice Si yo tampoco he estado jugando Desde hace mucho Solo me conectaba Para no perder las cosas Y yo le digo Ok, no te molestas Si coge las sueltas Luego te las debo Es solamente Por hacer No me voy a un Tema cofres Cojo todos O no hace falta Coge solamente Eh ¿Cómo se llama? Eh Las tolvas Y ya está Vale Te he mandado Ya lo que tienes Tocamé Va, va, va Si, no, si Todavía no he cogido Todo Vale Aquí arriba También tenemos Más piedra Es que ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí ¿Te acuerdas Que en la zona De hornos Tenías lava Puesta detrás? Sí Pues voy a coger Todo Y voy a abrir Los cristales Ok También en la zona Donde teníamos Los spawners Y tal Abajo Hay cosas También Es que ya te digo Son un montonazo De cosas Tú Antes de Yo hacer nada Tú avísame De todo lo que Es que Entonces Tema cofres Da igual ¿No? Sí Tema cofres No le presto Mucha atención Vale Estoy tirando rocas Estoy tirando rocas Tengo como Tropecientos mil millones De rocas Es que no me queda Espacio ya En los PV Pues tengo Un par de subs Que Que te iba a decir Coger Dejamelas Todas Donde las Estabas poniendo Antes Que las voy llenando En plan No Sulkers Básicamente Para que las Cogieras Que ya están llenos Ah No, no, no En lo de Las Sulkers Sí Ahí tengo espacio Vale Vale Hay un Sulkers Que está vacío Sabes O sea Lo de los Sulkers Solamente Para Sulkers Vale Avisa Este de aquí Está vacío Este Sí Vale ¿Tienes una mesa Crafteo por aquí? Eh Aquí Para hacer bloques de carbón Que Claro A ver Yo no cantaba Que ahí También había Carro Me he llevado Mi hormigón De mi cuarto En general Me he llevado A mi cuarto Puedes ir A ver Lo que queda Del cuarto Es que por ejemplo Hasta que no Pueda llegar A hacer A la mudanza Todo lo que está En la parte de aquí En plan De trigo Y tal No me lo puedo Llevar Esto Esto ¿Qué? Las luces de Reston Si quieres Llevártelas También Es que no me deja Romperlas Me ha echado De nuevo Minecraft Sabes Las estas Las he intentado Romper Ah Ahora me deja Es que antes No me dejaba Vale Bueno Como Shadow Ha dicho Que no juega Pues entonces Voy a coger Las zulkers Voy a meterle Todo en Jofles Y tal Y me lleva Las zulkers Si Vamos a tardar Más de un día En hacer esto Lo sabes ¿No? Si Pero realmente Va a merecer La pena Por joder Lo que sea No es por joder Esto por joder No es Sino que es Mi trabajo Sabes El tema De la mina Y no quiero Que mi trabajo Lo utilice Otra persona Ya Y menos gratis ¿Sabes por qué Te he dicho De lo que Hicieras Llenar Esas zonas De De cobblestone Con el truco De la lava No Porque así Si quiere utilizar Las zonas Tiene que quitar La cola De esto No, no Pero si es que Si quiere Utilizar las zonas Va a tener que rellenar Un montón Si no estoy dejando Nada En todas las zonas Menos en el almacén ¿Vale? No hay zonas Ya he visto Tu habitación Te lo estoy diciendo No hay zonas No hay cuarto No hay nada De hecho Si quiere aprovechar Algo Va a tener que Reconstruir Todo Por cierto Estoy destruyendo El pasadizo Porque Pues van a aparecer Un montón de bichos Yo te diría De que cogieras Todas las antorchas Que hay en esta zona Lo voy a hacer Pero Estoy Estoy yendo Zona por zona ¿Sabes? Vale Perfecto Vale Tú ve cogiendo Todo Lo que voy a hacer Primero Aquí está toda la madera ¿La madera la vas a querer? Obviamente La madera la quiero Pues está aquí Pues está aquí En los cofres estos Sueltos ¿Tú tienes espacio? No, no tengo espacio No tengo espacio Por eso te lo estoy diciendo Y también te he dicho Lo de las shulkers Voy a por las shulkers Ahora vuelvo Por cierto Las shulkers De la zona roja Ya puedes cogerlas Copio Ahora llego abajo Destruyo todo esto Hago Pium 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 Voy Disfruta La fruta Eso sí Me estoy haciendo de oro Sí, ¿verdad? Sí Tengo 44.000 Oh, redstone Destruyo ya Todos los pasadizos De abajo Sí Adiós Adiós